Vale, voy a echarle una mano ahí, va pa' Yo sí me hace, Duki ¿Pues estás que gatea? Es más Pues no tú, chaval Este game es expansivo Claro como el día Tío, ahora vivo en una mansión, a pocas cuadras en mi avenida Cuidado, 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 que vale el twist por arriba ¿Maki? Estoy yendo, eh, Maki Pégale el patazo ¡Ve a matar el Heraldo! Vete, vete Maki, vete ¡No! ¡Lo he tirado, loco! ¿Estás viendo esta mierda? Puto lag de mierda, tú Dime que es basura No, lo que es basura es mi conexión Encima me ha pegado un guayazo el Heraldo, eh Maki, vete Maki Puto Heraldo, loco No, 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 no Porque acabado de salir Y tenemos prioridad de casi todas las líneas Y digo pues... La he matado una vez y la Riven se le saca Típica el Riven. Voy a ganar que dar, eh, bujarras. Vale. Bueno, no, no. Espérate, porque la Bampusia... Sí, está guardeado esto. Esa es la que está pegando. Loco, ¿cómo pega? ¿Está tuyo para...? Ah, vale. 0-4 el Jhin... No está mal. ¿Cómo has dicho, Luimi? ¿Qué ibas a hacer? Ah, que se ha ido. Un latico. ¡Eh, Loto! ¡Eh, eh, eh, Maki! Uff... Uff... Cuida con la ulti. A ver, la ulti... Oye, la ulti es con la polla, eh. Jo, lo dije. Ay, la ulti está muy, désimo. Oh no, tío. Se ve el reloj. Mira con el reloj de la abuela. Sí, sí, se ha llevado... Se ha llevado el reloj de la abuela, pero de revés. ¿Qué? ¿Estás todo opuesto? No, que ya está todo opuesto bien Ojalá estar todo opuesto Yo sí que estoy todo opuesto Ojalá yo Ojalá estar todo opuesto Malditos Digun, se te derroca a ti Perdió la voz Venga, que nos han tirado la primera torre Esto va a terminar rápido El buen Luimi, bro Buen ardo Buen ardo ¿Estáis todos con el LOL? Dándole No Eso no me ha dado, pero bueno Ah, vale, que estás muerto Vale, vale, vale No, no, me han matado porque me ha dado un básico Y me han matado, o sea O sea, tío, es que me han hecho daño Y me han quitado la vida Escúchame, tío Puto Luimi Qué cabrón 1-5 Joder, tío, no podía moverme No, 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 no Espérate, espérate Ah, la puta carta del... Ah, Dios Pero, a mí no me pingues Cuidado, eh Farmea y ten cuidado con esto Porque... Eh, voy a reiniciar el Wi-Fi un momento Ok Tampoco hace falta llegar al rey Tampoco hace falta faltar Faltar al respeto ¿Has dicho algo de que te kill? Sí Loco, no puedo farmear Si me lo quitan todo Plata o plomo Y qué guapo, ¿has visto? Y la polla, de guapo Buenísimo, tío ¿Has visto ni puta niña? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Dentro Vamos, dale, dale, dale Venga, venga A ver, no me la saqué jugando los support Me la saqué jugando los jungla Pero vale Ojo, eh Si me viene Hombre, tú no sabes Tú no sabes lo que era este bicho Ok, ahí Y full crit Vale, no queremos pelea No queremos pelea Que es Xena Loco, ¿por qué me va con 8000 De ping? Pura coña Me ha subido a 8000 de golpe Hostia Loco Eso es normal No sé, es el que tiene cuando nos firma los tubos Que... Vamos a pagar Tenemos 8 Tío, ¿a vosotros no os pasa que cuando os hacéis más de 5 pasas un día? ¿Cómo es que no se os fuete? En plan, os duele, ¿no? Hola, Nicolás ¿Qué me va a hacer? De hecho, que... A la segunda... No sé, no sólo comprobarla a diario, la verdad No es algo que... No he hecho una investigación científica Sobre No, yo tampoco En plan, me lo ha preguntado el amigo ¿No? ¿Seguro? Antes de dormir en la almohada, me planteo esas cosas Yo no, simplemente lo hago y ya está Vale, Nicolás La pregunta importante es, ¿cuántas veces estás cuestionado eso? Eh... Nada... Me lo ha dicho un amigo por WhatsApp y os ha preguntado Un amigo por WhatsApp... Vale, vale, vale Sí... Suena muy creíble y muy fiable ¿A mí? ¿Entonces no sabes cuántas veces se lo ha cuestionado? No... Pues deberías preguntárselo porque eso es importante, eh ¡Loco! ¿Te la marca? Ay, mira, el Atrox, eh Si hubiese dicho algo bien... Madre mía, lo hubiese salido ahí Una puta madre Loco, ya no juego más con el Luizmi No, 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 te coño, tío No, no, te coño, tío Eso, bueno, pero qué pollas, o sea Pero eso están las piernas de la bolsa, ¿eh? Hostia, tío Mira, así lo dicen ellos ¿Qué has dicho de mi madre, cabrón? No tienes un poquito Hostia putas, tío Está la polla de los Vigilantes del Abismo estos, eh Boa, tío Me voy a jugar al Minecraft porque el Lord ya me... No, coño, tío Pues por culo el tonto Dios Vale Eh, ehhhh, Nicolás No Luego te paso los mods, bueno, luego te meto en el grupo, bueno, estás en el grupo ya. Estoy en el grupo, estoy esperando que me pasen los mods. Claro, claro, luego vamos a meter más mods y pues me vamos a meter, pues te paso toda la lista. Y si quieres hay mods que tenemos puestos, que no están puestos en el servidor, pero que te los puedes poner fuera del servidor, que si quieres te los paso porque son útiles, tipo el Hei, por ejemplo. Sí, yo creo que hayas tiras, sí, perfecto. Hostia. Sí, sí, sí. Ah, puta. Vale, puta madre. Vas a tener que poner unos cuantos mods, tampoco son una burrada, pero son unos cuantos. Eh, pasarme un link para descargarme el maker. Sí, bueno, ya. Qué buena, nada. Nuestro server está petadísimo en plan de, no es que seamos mucha peña, pero es que hay putos dragones, entonces los dragones se ocupan mucho espacio. ¡Los más hijos que le aguanto a esa puta! Hostia puta, nene. A ver, llevas esto, esto. O sea, esperas aguantar más, tío. Sí. Tres, pero lo menos. Es que le he quitado yo media vida y ella me ha quitado media vida de un básico. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Es el último lanzado. A ver, va a 10-1, eh, hermano. Te voy a decir. Qué puto el win, mi loco. Le baneo, le baneo antes al, al gym porque ha quedado unos treces. Y, 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 y se se, y lo lleva el cabrón. Qué putos. A la mierda, tío. Qué explicada me han pegado. Joder. Buena, loco. Claro, te puedes hacer el dragón que recortará. La única cosa buena que he hecho es todo este rato. Si me ayudáis, sí. O sea, jajaja. Lo único bueno que he hecho. A ver. Lo demás fallan cosas. Qué va. Una maravilla. Qué va. Qué va. Joder, no sé si me lo paso esto una puta vez, tío. Se apega, eh. Sí, sí, sí. Pero yo, mapo. Cuidado, cuidado, cuidado. El eco, el eco llevó ulti y... No, mierda. No, por culo yo. Me cago en la puta. Buah. Let's go. Me cago en la puta. No, mierda. Ni siquiera. No, mierda. No! Ni siquiera. No! Ni siquiera. Oye, bueno. No, ni ni. 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 Me la he jugado porque no tengo emmaid Hostia, pero por qué coño no se dan entre ellos Voy a ver si quiero uplane Ojo tio, dios te me ha pegado Hostia, dios Joder, loco, me has tomeado Luego me suben los FPS estos, los MS a 4 millones cuando me pega alguien Me cago en dios, hostia Hostia, tío, pero por qué no se pega de entre ellos Hostia, me cago en la puta Hostia, me cago en la puta Hostia, te ha aparecido ya ¿Poco hayis? Vale Despedirte de ellos por si acaso Vale, backstar de estos, tío A chupar la segunda fase Ver que broma, ver que broma No es ninguna broma Me cago en la puta, loco ¿En cuál de todas? En todas las que pille, eh Bárbaro, tío Ojo Me estoy llamando tu madre, Jorge Mira a ver que quiere Dice que ahora no puedo, loco Es que de repente, en plan Cojo la guija, ¿sabes? Te veo Te volví Vamos, de una Vaya tela, loco Vale que voy 0-6, pero Me cago en la puta Eh, un respeto a las putas No todas somos así Hostia, está un puto toque Álvaro El vigilante la vino en la segunda fase A chuparla, tío Que sabe, hostia Tomar por el culo dos días con el gilipollas este Hostia, que se vaya a momarla Pero a momarla a gusto Loco, tío El jungla que tenemos es un gilipollas Ah, no Dice que no tenemos jungla Ah, no, espera Que soy Que soy yo No he podido ni moverme, tío Que hago en la puta Uff La culpa es del ADK, Ribero En plan Ha trolleado el early Y yo, pues He trolleado en el late Por su culpa Porque él ha trolleado Bueno, el early en el late Ni que Tiene 38.000 almas Que llevo yo aquí para gastar Venga, ahí Súbete, súbete de nivel, tío Ponte fe Ponte suerte, tío Venga, va Todo a suerte What? Me he ido para atrás No, con tu cojones La AK Todo o nada Merca Mi primer nombre fue Nada es el nombre Si es Si Escucha, ¿cómo se llama canalizar aquí? Canalizing Analizar Pero con una AK delante Ooooo Ya, si tienen CC, loco Buah, el otro se cuenta Buah Puta madre, socio ¿Cómo se canaliza, tú? Estáis loquisimos, tío Aarón Joder Joder Oye, Riven, ¿qué pasa? Ha tilteado con una muerte Y ha dicho Ya no jugo más ¿O qué? Sí Es posible Es que a ver Riven con conejo de batalla Probablemente más Tía, siete Morir una vez Es un beso Hostia, Álvaro Ahora que voy a las catacumbas Me cago en la puta Sí Ahora le toca a las catacumbas Hostia Esta zona sí que es mierda ¿Por qué? Por una puta muerte ¿Has visto el Leveria? ¿El qué? Venga Espérate En esto ¿Cómo se llama? En el Códice Hostia, espérate Que vuelva a abrir el Warframe, tío Hostia, puta Hostia, pelotes Voy a masturbarme Mientras os miro a los ojos Eso espero Que asco, loco No hagas el sofá Joder, tío Me daba un correte adentro Sí, lo intento Pero Estaba muy bien pileada Ladri, tío Yo me he masturbado Mientras te editaba las fotos Porque no pude aguantarme Normal No te imagino Un profesional Te enfermo, tío Diciendo Oye, mira A sus clientes Diciendo Mira, me ha pasado esto Verá Ante todo Profesionalidad, ¿vale? Pero me ha hecho una paja Pero eh El trabajo He hecho puta madre Y qué tal Pues la verdad Me ha gustado Me ha salido todo Era complicado Pero bien Acabo bien la cosa A ver En el códice Me has dicho, ¿no? Vale El códice era donde Toda la izquierda, ¿no? Sí A ver Métete en el Leverian Y a ver si ves algo Leverian Adlas, Grendel Ibarra y Gauss Me refiero En plan, métete ¿En cuál? ¿En uno de esos? Sí, qué sé Grendel Pero si la Rina está de FK ¿Cómo vamos a perder, tío? Guau, maravilloso Yo no veo un cagao Mira, me he metido en Grendel No, yo sí que veo Yo veo Pero veo súper oscuro Si pilla a Caitlyn Lo puedo meter al exhaust Deja cualquier donación en la cajita O sea, yo veo súper oscuro Claro Pero es que se supone que no se puede ver así ¿Qué? Ya, arde, loco Eres una mierda ¡Luego! ¡Mira esto! Sí, porque dice imagen Esto se ha iluminado Hostia puta Pero cómo metes hijo de puta Este, ¿no? 91 MS es cuando no hay nada en la pantalla Cuando hay minions Se me pone 300 Es que Cuando te acercas a las cosas Se iluminan Ya, pero No mucho Porque yo en el de Atlas A ver, voy a entrar en el de Atlas ¿Cómo coño es algo? Vale, me escape Pero qué cojones esto del Median Si no se puede pasear Es como un expositor No me ha digo nada, tío A ver A mí sí que no se me ilumina, ¿eh? A mí se me ilumina el de Atlas La primera Vale La siguiente no es un cagao A mí sí, tío Este dragón es nuestro, gente ¿Cómo coño estamos ganando la partida? Es lo que me pregunto Porque arriba en CFK Ah, claro Cierto, cierto La arriba en CFK A mí Sí, sí, sí O sea, a mí sí que se me iluminan Lo suficientemente A lo mejor es porque tienen mal configurado Algo, el brillo o algo, ¿sabes? F Mefo De un niño ¿Qué no? La configuración es alta, ¿eh? Pero hace un personalizado ¡Oh! ¡Qué coño! Escucha, Álvaro Las catacumbas Que rollo DLC, ¿no? Se pasan... ¿Cómo que es rollo DLC? Claro, tío ¿Qué te gustaría a ti que fuera DLC? Se pasa si quieres, ¿no? No, no, no ¡Ey! ¡Lo dudo! No, 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 jefe ¿No? Ustedes es una mierda Por nada, speedrun a tope Ropa lowlista, ¿ese quién es? Buena esa, crack ¿Ropa lowlista? Ropa lowlista ¿Ese es un esto volado? Sí Dios, ¿quién nos ha destruido? No, me ha silenciado Aquí era donde estaba el anillo ese Que si te dabas una voltereta Te hacías como medio invisible, ¿no? Sí Ojo Hostia, aún me acuerdo, chaval Es una basura ¿Te ha quedado alguna, Álvaro? Eh, no ¿Esta? Sí Hostia, ¿qué lo haces? Ahora se supone que tengo que haberte bloqueado Me cago en la puta, tío Una alerta, saldrídate Tiene que salir a repitrame Vale, espérate Que me estoy poniendo unos pantalones, tío Que he terminado yo la paja Hostia Ah, sí Bueno, espérate que me voy a lamer la mano Todo es bueno Hombre Aquí se aprovecha todo, ¿sabes? Hostia, es mesa la que está fuerte Vaya círculo ¿Qué está haciendo? Porque sí, ¿sabes? Vale, tío No está mal, eh No está mal Has jugado a mi nivel, Nicolás, tío Y eso es muy bajo, eh Has jugado a mi puto nivel, con él ¿Cómo puedes decir él? A ver, eh, que me... ¿Tienes que meter ahí? ¿Dónde puedo ver que esta no es el aveto de elite? Alerta, arbitra ¡Uf! Corre, hijo de puta ¿A qué jugar? No, me falta Lua Bueno, chavanes, eeeeh... ¿Te vas a agarrar? Claro, varón, no. Falta uno... Da, venga, buena suerte. Me faltan dos. Nooo... Nooo, interrupción en Lua... Espera, han terminado si quieres y que me meto. Interrupción en Archicuyn... ¿Qué pasa? ¿A quién jugáis? ¿Qué pasa? Hostia, que estoy yo solo, hombre, encima. Estaba ya como una puta boya. ¿Por qué hay botella mal aquí, coño? Hostia, el Mythicus que está jugando. Ojo. Voy. Estoy en otra misión. Una polla, tío. No sé por dónde ir. Me van a matar. ¿Quieres que despedemos o...? En otra misión, sí. Hombre, nada, yo no puedo, ¿sabes? No puedo nada, ahora voy. Joder, Dani, que tenéis que sacar a la perra, eh. Mi hermano, si es que está muy sola, tío. Jajaja. Ah, por ello. Qué pesadilla. Es que, tío... Es que... Es el conjunto, Dani, tío. Entiéndelo. Entonces, Dani, ¿te esperamos? No. Vale. Esa es la vaquia. Parece la Rosalía, ¿no? No sé, tío. Es una mierda. Es una mierda de tantas, ¿no? Hostia, ayer me veo un... Me salta en Spotify una canción recomendada de Tiga y esto, ¿sabes? Que digo, hostia. Vamos a escucharla y de repente, que va pasando la letriga y me veo la Rosalía y yo... ¿Cómo? O sea, ¿qué coño hace la Rosalía contiga, sabes? Cantando. Pues no sé, tío. Ya sé que prefieres que esté contigo, pero yo qué sé. Qué gilipollas. No, sí. Nivel Dani. El tiempo de cuarentena este me está haciendo acceder a niveles de chistes como Dani, tío. La verdad es que sí. Sí. Hostia, las putas ratas estas me están reventando. Tú sí que eres una rata. Me tendrías de pillar un U-Wafin que matara, la verdad. Porque no he venido con mi polla gorda. Me he venido con Mesa pensando que íbamos a hacer la... ¿Qué pasando? ¿Ibas a hacer qué? La alerta, porque en esta alerta Mesa tiene 300 de fuerza. ¿Qué? Sí, en plan, las alertas de reventamiento... Hay un Warframe que tiene un buffo. De 300 de fuerza. Ese Warframe en esta es Mesa. Chachi pistacho, tío. O sea, que me pongo con Mesa con la ulti y... Y me he quedado solísimo. Jonteo de bajas de Furax amalgama. Ojo. Chasquito de Plotón. No, chasquito de Plotón. Periferia de Aéreo. Qué tío, qué un puto liche de Cuba, joder. Este es el mejor sitio en el que pueden estar. ¿Es verdad? Mejor sitio imposible. ¿Quién es Wisp? Wisp? La Warframe esta, la que explota. La que estuvimos haciendo con Aron hasta que lo saco un sillón. Oye, 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 que si mola. Le estoy dando, le estoy dando. Sí, de verdad me metí. Qué mal es completar una de estas. Hostia puta, hostia puta, tío. Hasta que se la consigues entera. Eh. Tengo ya casi pasadas las catacumbas. Sí, pava. La raptor lieta esa. ¿Raptor lieta? ¿Qué dices? Tío, la mierda esa, que buena que te he dicho antes. La raptor lobulista esa. Ropa lobulista. Ropa lobulista, la tienes que hacer cuatro veces. Eh, tío, la raptor lieta, tío. Es una puta basura. Si no tenías ni puta idea de qué hacer, la han hecho los demás. Es súper fácil, tío. Yo no sabía qué hacer. Yo disparaba y hacía cero todo el rato y digo... ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Bueno, que voy a merendar, ahora mismo. Ok, Dani. Dios, justo he usado la ulti cuando venía. Yo es que no sé, ¿qué es el 3 de este? Ni puta idea. Llevo el blanco. Ah, el 3 me curaba, ¿puede ser? Bien, ¿de oberón? Sí. Puede ser. Tú pon el... El césped ese. Ya, el 2. Me tomas por culo. Sí, es mi meta. O sea, te puedo poner creo que 3. Mi meta es que te la metan? Sí, tío. Mi meta es que me la metas. Ya, ahí está. Ahí está. ¡No lo dispara, no lo dispara, no lo dispara! ¡Está inmune, what the fuck! ¡Es inmortal! ¡Hostia, no jodas! ¡Qué hijo de puta! ¿Sabes qué era? Sí, un guardián Pero escúchame, que no da tiempo que ha respawn aquí al lado Es que no se puede, eh Con ese no se podía Me han dicho que era uno, ¿no? Uno o dos No estoy seguro ¿Qué, Aaron? ¿Qué? Madre mía, tío Pero es que no ha entrado nadie, tío Ya Tiene sentido, ¿no? ¿Quién entraría...? ¿Lo estáis escuchando? ¿Qué? ¡Ahí está ahí! ¡Uno, no, 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 no! ¡No! ¡Dios! ¡Oh! Joder, macho Tío, hay algo que me está bloqueando La última Ha sido primero cuando se me quedó encajado el puño Ah, pues sí que lleva motor ronda Me cago en la leche, puta, tío Las ratillas estas Míralo, tío, qué obsesión con meterse con las putas que tenía aquí todo, tío Joder Con la buena labor social que hacen, ¿no? Exacto, tío Joder Joder, corre, corre Hacer que lo de la derecha, pues, lo pasen bien Joder, joder, joder Joder Joder, joder Me rindo Estoy que normalmente no me había podido, pero me iba a rincar mi vida para saberlo ¡Hostia, qué bueno, Darío! Y al final hemos vuelto a los de los orígenes, mira, hemos vuelto, bueno, vamos a ver, quitando a Luis, que está aquí recolado, en la llamada vamos a ser los de antes, salvo que Dani y Dani ya están boteados, o sea que ellos sabrán lo que están haciendo. No puede pasar la rata por ahí, que se joda, que pasa parca, me dice suerte el parca ese, su puta madre, la voy a necesitar, espérate, era aquí, voy a mentalizarme y ya, me meto, un descansillo, y ahora entro a por el Sullivan este. Es el de la catacumba, ¿no? No. Ah, ¿no? Pues... Pues a por ese, a por ese voy. Es... Es... Es ese de las catacumbas, tío. Es esta, Chachi, tío. La primera vez que te lo encuentro te da miedo. Sí. Aluno es el perfecto ejemplo de ello. ¿Tienes yo? Sí, porque te dio miedo. Ah, sí. No me acuerdo. Marica. Pero como se mata lo fácil... No me... No me gusta nada la hoja oculta esta, eh. A mí sí, no. Es que se supone que la metieron para los liches. Hmm. Bueno, porque son inmortales hasta que los hackeas. Ah, bien. Lo de los liches es un jadeo. Sí, porque todavía no he visto ni uno. O sea, salen como unas larvas que son unos greener que se suicidan. Tú los matas y se genera un liche. Ese liche empieza a ganar fama o reputación. Se va haciendo más poderoso de vez en cuando viene a matarte. Y... Pues tú tienes que ir matando a las larvas que te vayas encontrando. Y tal. Hasta encontrar o descubrir la información. En plan, el orden... Bueno, pues vamos a empezar. Vale, vamos a darle cañita. No, 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 no. No, 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 no. Su puta madre. Si es que no sé ni pronunciarlo. Me lo han puesto por el chat, pero ni puta idea. ¿Ves? No es mi culpa. No es mi culpa. Va, que le follen. El gran señor de la muerte y el asma. Ah, filo de puta. Ya sé quién es el de las anillas este. Sí. Es facilillo, en verdad. Sí. Salvo que te mate de repente, como me pasó a mí. ¡Eh, eh! ¡No! ¡Hostia! No. Fiesta. Hacen respawn muy cerca. Encima del M.B.D. se mira donde está. Que ya me cuentas, que hace allí. Está aquí cada una, tengo que saber si por qué. Putos gilipones, tío. Entonces, no me quedará mucho para Sullivan, ¿no? No. Después de... Es el siguiente boss como tal, después de vuelvo. ¿Ves? Por eso. Lo que me jode estos bosses tan grandes es que se pierden de la puta zona esta de la cámara y me joden entero. Pero si es que ese tío te da igual, lo que tienes que fijarte es... Es la muñeca. Ya, pero cuando... Me van a hacer el ataque, me refiero. Ah, bueno, ya. La llave. Ahí responde, ya ves. Aquí hay una. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde vas? No me marca dónde está. Por allá hay dos. ¡Hostia, loco! ¡Hostia! Me ha pasado eso que me has dicho. Ha tirado como una niebla y... Palmada. Sol iban con parry es un chiste. Ya, si el problema son los parry. Ese es el problema. Claro. Me encanta el enver. ¿Ves compañero? ¿Verdad? ¿Dónde coño está? No sé. Creo que está esperando a que lo hagamos nosotros. El chopapingas. Yo voy a poner más la de esto, tío. Este de aquí. Va a venir de esta puerta. ¿De cuál? Seguro que viene de aquí. Cerdo. Vamos, ¿no? Joder. A ver. No hacen nada, pero cuando lo hacen lo hacen bien, ¿eh? Sí. 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 Jugué yo... Jugué yo modo autist. Sí. Y... Nada, nada. Dije... Venga. ¿Qué son dos? Mega criminal. ¿Cómo? ¿Dónde? No sé, había visto dos. Sí, no. Warframe es un poquito... Tipo Destiny y cosas así. Echarle Horaf en cooperativo. O sea... Destiny querría ser como Warframe, en verdad. Pues sí. Sí, ¿no? Es... Sí. Yo es que no. No he jugado... Serf. Hay pocos juegos que he visto que los desarrolladores escuchan a la comunidad. En Warframe. Sí. Hostia. Sí, han cambiado personajes únicamente porque la gente le decía... Oye, tal. Mira que este personaje es que no vale una mierda en estos rangos. Y la han cambiado para hacer que valgan. Hostia. Cada mes hacen un streaming general diciendo lo que van a meter y tal. O sea, está bastante guay. Y eso es todo gratis. No como en nuestro amigo Destiny, que... DLC 40 pavos. Ah, eso sí. Eso sí. Cada expansión, cada no sé qué. Tampagos gratis. Y sí, sí. Empiezan a tener... Y este tampoco es un pay to win, ¿sabes? Claro. No, si yo tenía un colega enganchadísimo a Destiny y se ha gastado ahí, pero vamos. Nosotros en nuestro tipo mozo. También, ¿no? No, pero casi... Yo le metí como mucho un euro al Warframe, ¿eh? Yo le metí a 10. Sí, porque quise. Pero no, basta. Yo le metí un euro. ¡Ojo! Fíjate, ¿eh? Porque como puedes hacer, conseguir las cosas, eh... Farmeando, ¿no? Claro. De puro farming, no es un pay to win. Claro que obviamente va a costar más, pero no es un... Sí, un paga y ya lo tienes. Y reviento. Claro, es que en el puto Destiny, tío, me jode porque en el multijugador, ¿sabes? Es que rollo... Que te pones a jugar rollo Call of Duty, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ahí la gente va... Está roto. Va súper cheta, tío, de la gente que ha metido pasta. Y tú dices, vale, y yo que me... Me como los mocos. Eso, simplemente, el hecho de que... De verdad parezca... O sea, te dicen, no, vamos a hacer el mismo daño ya, pero no es lo mismo. La metralladora... Gungenberg. Que eran al principio del juego, que era la metralladora... Claro, claro, claro. Es que la espino. Es que la espino, dios, tío, que puta rabia la espino. En su época. Y me acuerdo de que había jugado cuando la... Cuando, justamente... No, no, pero es que tú la tenías de antes, pero es que yo justamente la conseguí cuando la... Cuando la nerfearon. Cuando, bueno, cuando nerfearon cualquier arma que no fuera nueva. Sí, yo la tuve muy poco. Pero muy poco en plan operativa. El rompehielos, tío. ¿Te acuerdas? Pedazo francotirador, chaval. Estaba rotísimo en el franco ese. Me hacía bolsito solo, tío. Imagínate un franco, ¿vale? Que la munición se autorrecargara. Hostia, ¿qué dices? ¿En serio? Es un daño brutal, pero brutal. Hostia, puta. Los chavales se ponían y nos mataban de todo y yo se quedaba con el franco disparando. Yo me quedaba ahí disparando en los otros pasados. Hostia, que menuda locura. Me va a tirar con una niebla oscura este. Ya está, ¿no? A ver. Tío, no sé cuál me queda. Es que claro, como en Thaven ha subido... A lo mejor es la supervivencia esta. Pues ya estaría. El gold ring este. Es la única que sé que no tengo que haber hecho. Porque es que como tiene una cosa de estas de sangre encima, no puedo ver. De super puta madre socio. Tío. No, eso no. Los caca, tío. Le he puesto a... A salín también lo de esto del pecho, tío. Fumo, sol, cowsing. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me parece que hay que lucerever. Ya que podemos trabajar. Venga, va, un liche. Por favor. Coño. ¿Eh? 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 ¿Y esa parpadeada? ¿Y este tío? Voy a poner una transición en el directo. Y ahora... Y ahora vuelvo. Oye, ¿qué es eso rojo? ¡Ah! Recoletor de Cuba. ¡Abre! ¿Es español? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Qué es el nombre! ¡Vamos a ver, Cousy! ¡Por qué me cuenta esto! ¡Es español! ¿Qué es lo que tal? ¿Primo no? Cousy. Es internacional. ¿Qué es internacional? ¿Qué es internacional? Y con la capa sobre el toque además europeísta. Ch Lo mejor es que voy a pausar el directo y harán un rato real Estoy esperando una llamada y me van a llamar ahora O sea que dejo esto enchufado y ahora me meto